La vida te ha dado tantos golpes inesperados Pero son tus decisiones que allí te han llevado Pero oye, dime que buscas Alguien que te ame o que simplemente te use La vida es dura y te ha dejado cicatrices Y el tiempo que se fue no volverá Procura seguir adelante y continuar Él solo te ama por tu cuerpo bonito Y ya te busco porque tienes el pecito No puede ser así Dios va a sanar todo en tu corazón Aunque creas todo perdido Ponte esperanza en él Por ti y por mí el Dios su hijo Dios va a sanar todo en tu corazón Aunque creas todo perdido Por tu esperanza en él Por ti y por mí el Dios su hijo No, 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 oh, oh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Oh, oh, oh Son nuestras acciones ¿Cómo? Que muchas veces cambian el rumbo Así es De nuestra vida Dice que estás haciendo para que no haya otra caída No tienes que enseñar tu cuerpo para llamar la atención Procura que te quieran por tu corazón Por lo que traes en tu interior Y dime dónde está esa persona que te ofreció El cielo, las estrellas Y yo seguiré diciendo que solo en Dios existe amor sincero Dime que buscas a alguien que te ame o que simplemente te use La vida es dura y te ha dejado cicatrices Y el tiempo que se fue no volverá Procura seguir adelante y continuar El cielo te ama por tu cuerpo bonito Y ya te busco porque tienes el pesito No puede ser así Yo basaré todo en tu corazón Aunque creas todo perdido Con tu esperanza en él Por ti y por mí el Dios subió Yo basaré todo en tu corazón Aunque creas todo perdido Con tu esperanza en él No tienes que enseñar tu cuerpo para llamar la atención Procura que te quieran por tu corazón Por lo que traes en tu interior Tú no tienes que darle lujo para que ella te quiera Procura que te ame de cualquier manera Por lo que traes en tu interior Y no en tu cartera Y no en tu cartera Lion produciendo Desde CDF Studio Díselo baby Misionero Studio Busca a alguien que te ame Por lo que realmente tú eres No por quien puedas llegar a ser Ni por lo que puedas tener Escucha Pasar el panor